Con conferencias, proyecciones cinematográficas, muestras fotográficas y talleres, Colombiodiversidad pretende que la población se enamore de la biodiversidad colombiana y se comprometa con su cuidado. Queremos seguir sensibilizando en este tema de biodiversidad que es tan importante en Colombia, que ustedes tienen tanta suerte de tener un país tan biodiverso y que es tan importante proteger. La quinta versión del evento se está llevando a cabo desde el 18 de mayo y finaliza el 31 de mayo. Tiene el agua como gran protagonista, ríos, páramos, lagunas, manglares y todos los ecosistemas relacionados al recurso hídrico del país. Este tipo de iniciativas sirven mucho para que las personas se den cuenta de la importancia de la biodiversidad del país y a través de esto promuevan acciones que pretendan la protección de la misma. Colombiodiversidad promueve la protección de la biodiversidad y resalta que Colombia es el segundo país más biodiverso a nivel mundial. Con el fin de evidenciar estas potencialidades, realizaron más de 15 eventos en toda la ciudad, abiertos para todo público. ¡Gracias!